Esquima, esquima, y hay un plan El mundo grande pero la tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos, se la va a mí Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene aquí Las tengo bailando Y nos sigamos, que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene aquí Porque la fiesta no tiene aquí Esta fiesta no tiene실 Para que la fiesta no tiene aquí Y nos sigamos, amigos, y todos ustedes Y nos sigamos, que sigamos, gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡The truth will set you free, but first it will piss you off! Bouncin around, bouncin around, bouncing around, bouncing, bunching la of the young man in these mountains Bouncing around, bouncing around, bouncing Keep asking me where I'm from I'm going 40 strategy I'm about to cry Iy, came back a ride, flip our goodness It's like a dog, I'm a little sky that you don't Keep an eye behind motivation You keep an eye behind it Don't take it too late, my friends I can't tell nobody to do ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!